Nos hemos acercado hasta la Iglesia de Santa María en Laredo, bueno, porque siempre es un buen motivo acercarnos a la Iglesia de Santa María en Laredo, o cualquier motivo puede ser bueno, pero hoy en concreto, porque hasta este fin de semana podemos todavía ver y observar una exposición que Cáritas Diocesana tiene aquí expuesta. Y para hablar de ello está con nosotros, pues quién mejor que el cura, Juan Luis Cerro. Hola, Juan Luis, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, Inés. Mira, antes de hablar de la exposición, estábamos así mirando un poco la Iglesia. Es bonita Santa María, ¿eh? Es una gozada, sí. Además, el espectáculo de las columnas y estas cosas, lo ves y es un bosque, es una maravilla. A ti quizá no te pase, bueno, pues por tu condición de cura para estar aquí muchas más horas que el resto, pero muchas veces venimos a sitios como Santa María aquí, o Santa María en Castro, o Santa María del Porto en Santoña, no quiero que se me enfade nadie, pero vamos a sitios que ya conocemos, que hemos estado muchas veces, pero vamos a funerales normalmente, a una boda, a un concierto, aquí se hacen muchos conciertos, a otras cosas, y a veces no observamos el espacio en sí. Claro, y es una pena. Igual conocemos mejor la Catedral de Burgos o la de Vitoria, porque la hemos ido a visitar como turistas que nuestras iglesias. Quizá, pero hay una cosa, visitarla como turistas, no te creas que hace que nos demos cuenta de más cosas, porque yo creo que lo he hablado alguna vez contigo, lo hablo porque no sé si es una manía ya de persona ya con una edad, que está un poco así, pero creo que el gran problema del turismo y de estos sitios y de tantas cosas es la facilidad de tener un móvil y de hacer fotos. Sí. Y porque cuando haces una foto te pierdes lo mejor que tiene el edificio. Y la gente, yo veo, si vienes una mañana, una tarde, cuando hay turistas y cuando viene la gente a verla, aunque sean visitas guiadas, que van por la iglesia, pa, 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 y van haciendo fotos y fotos y fotos y fotos. Fotos que igual hacen 15 fotos aquí dentro, que estas en concreto igual no las vuelven a mirar. Y además que no son las mejores, porque a veces hacen fotos a todo y a la salida le hacen fotos al retablo de Belén. Y dicen, hombre, no, siéntate ahí, contémplalo, estate media hora, disfruta, y quizá al final, si quieres hacer una foto, pues haces una foto. Pero hay libros y hay guías que tienen unas fotos muy buenas y que es mucho mejor eso. Y con esta manía que tenemos de la foto se nos olvida observar. Yo he estado unos días de excursión con la gente de la parroquia de un viaje que hemos hecho, y entonces yo me sentía en ese plan turista, que íbamos en el viaje con el autobús papa, y de repente paraba el autobús en frente de una playa, un alcantilado, unos pueblos preciosos, que divisamos desde allí la costa Grecia, el Mediterráneo, que es una gozada. ¿Media hora para hacer fotos? Tú dices que no, media hora para disfrutar lo que tenemos aquí delante. Yo alguna foto he hecho, pero ni la he mirado. Pues disfruta lo que tienes ahí, y nos pasa eso en el mundo en el que vivimos. Pero nos pasa con la vida en general, no solo con Santa María. Pero se nos olvida disfrutar. Por ejemplo, los espectadores, vas a un concierto, y la gente hace fotos. Sí, con el móvil, stories y tal. ¿Y para qué haces foto de un concierto? Es que escucha la música, disfruta, baila si quieres, en fin. Pero esto de hacer fotos y fotos y fotos, yo creo que eso nos impide la observación, la contemplación de las cosas. Lo que tú dices, venimos aquí y oye, yo me fijo hoy en esto, y mañana en lo otro, y mañana en lo otro. Y esa es la maravilla de la contemplación y de estos edificios. Yo a mí creo que tenemos que bajar el nivel de fotos para observar un poco más. Y un poco el nivel de la vida, que vamos un poco rápido por la vida. Que te levantas por la mañana y dices, qué pereza, qué pereza, para cuando te das cuenta ya estás cenando. Sí, sí, sí. Se nos va todo muy rápido. Nos hemos puesto muy trascendentales. Pero has empezado tú. Sí, que sí, que es culpa mía. Yo qué sé, me he venido a la iglesia, no sé, me he puesto... Tengo que redimir pecados, no te voy a decir cuáles, entonces, ¿qué te fío? Es buen sitio para eso. Sí, esperemos. Voy a ver si pongo el contador a cero. Juan Luis, ¿de qué va esta exposición de Cáritas? ¿Por qué tenemos esta exposición aquí? Esta exposición se hace en Cáritas Española y ha ido por las distintas Cáritas provinciales de las distintas delegaciones. Y ahora está en Cantabria y se hace... va a ir a varias parroquias. Y nos propusieron que viniera a Laredo y nos gustó la idea. Y el mejor sitio, podríamos haberlo hecho en otro sitio, pero nos parecía que el lugar apropiado también era la iglesia de Santa María. Porque viene mucha gente, porque lo ve mucha gente. Y porque es un tema muy actual y muy importante y transversal. ¿A qué me refiero? Toda la exposición, primero, está montada muy bien. Tiene códigos QR por si quieres ver vídeos, si quieres ver explicaciones personalizadas, si quieres ver algún juego. Ahí va a venir, creo, un colegio que van a hacer actividades con los niños. Por eso el arbolito que tenemos aquí atrás. En fin, hay muchas cosas. ¿Y a qué me refiero? Que es una cuestión transversal. En principio habla de la ecología, del cuidado del mundo. Estamos en un banco que pone cuidado. Que cuidado, ¿no? Y es un banco de cartón. Es decir, que estamos sentados y estamos bien. Escucha, cuando has dicho, vamos a sentarnos, he dicho, me estoy a sostener así, aguanta muy bien. Sí, aguanta perfectamente. Sí, sí, que no somos pequeños ninguno los dos, aguanta muy bien. Y entonces, parte, el principio parte de dos encíclicas del Papa Francisco, la Laudato Si y Fratelli Tutte. ¿A qué se refiere? Se refiere al cuidado del mundo, del entorno, de la tierra, como hogar, como lugar donde vivimos todos y que hay que cuidarlo. Y que nos afecta a todos. Y si no lo cuidamos, esto no es, si hay una explosión nuclear en Ucrania, porque está de moda, esa central nuclear al que de vez en cuando bombardean los alrededores a ver qué pasa. Es decir, si hay una explosión y eso se va al garete, no les va a afectar solo a ellos, a ellos más, pero a nosotros también, a la economía del mundo, a todo. Es decir, tenemos que tomar conciencia nosotros, para hacer tomar conciencia más seguramente a los poderosos del mundo, de que tienen que aprender a cuidar el mundo. Que no puede ser todo ganancia y dinero por encima de cualquier otra circunstancia. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir a paseo todos y nos vamos a ir todos. Que no piensen ellos que se van a quedar por mucho búnker que tengan. Que no, que si se va uno, nos vamos todos. Esto es un barco en el que estamos todos. Y por lo tanto hay que cuidar el mundo como casa común, donde habitamos todos, como comunidad de vecinos podríamos decir. Si al del quinto le va mal y se rompe una tubería y cae el agua, el agua va a caer hasta el sótano, hasta el garaje menos dos. Exactamente, pero si en el garaje se cae una columna y peligra el edificio, el del décimo también va a tener problemas. Es decir, es que en este mundo a veces tan aislado en el que vivimos o tan individualista, nos olvidamos de que o hacemos las cosas en común y juntos o no caminaremos nunca. Y es hora de que empecemos a hacer eso. Y por otro lado se refiere a otra enciclera de la Fratelli Tutti, que habla de no solamente hay que cuidar el mundo como lugar común, sino que hay que cuidar a las personas a las que tenemos a nuestro lado, para que entre todos podamos formar una comunidad que entre todos podamos ser felices. De esto va esta exposición. Es una maravilla, además está muy bien pensada. Y parte de una idea, ¿por qué en la iglesia? Parte de una idea, perdona, ya no te interrumpo más. Parte de una idea que es eso, ¿no? Que esto es evangelio vivo. O sea, hay que cuidar el mundo porque Jesús cuida el mundo y cuida el entorno y cuida a las personas. Y tendremos que llevar un mensaje de amor. Es el que está llevando el Papa ahora en su viaje a Timor y a estos países tan perdidos. Y yo ahora dije, ¿dónde está el Papa? Señal del mapa, creo que no sabríamos dónde está y localizarlo. Por eso, pues es que entre todos tenemos que hacer un mundo común. Fíjate, es que estabas diciendo, es una exposición que habla de la ecología, del cuidado del medioambiente, de cuidar nuestra tierra, nuestro planeta. Y yo sonreía, que sé que va de eso. De hecho, estamos sentados en este papel prensado o lo que sea esto, pero estaba echando un vistazo y hay, por ejemplo, un cartelón que me hace mucha gracia. Por eso va también de cuidar a las personas, porque decía, ¿qué efectos tiene un abrazo? Y entonces tú lo levantas y te ponen los efectos que son todos buenos. Porque calma el ritmo cardíaco, mejora la musculatura, o sea, relaja la musculatura, etc. O levantas otro cartelón que dice, ¿cuántas lenguas se hablan en el mundo? Solamente en Europa, 287 creo que era. Solo en Europa. Que Europa es nada, es nada. Entonces, claro, parece que son dos cosas que chocan, la ecología y lo de querernos más. Pero en realidad está muy unido. Va todo unido. Por eso decía yo que es una exposición no solamente de ecología, sino de un mundo transversal, de cuidar el mundo y de cuidar a la gente que vive en él. A ver, habla del agua, por ejemplo, lo importante que es el agua. Ahora, a nosotros no nos importa el agua, pero es que lo que no puede ser es que gastemos tanta agua en producir cuatro alimentos que se pueden producir con menos agua quizá en otro país. Dicho esto así, dices, jolín, este va a acabar con la agricultura, tenlo como la tenemos pensada. Pues a lo mejor hay que hacer otro pensamiento de agricultura que no sea la comercial típico y de sacar el máximo rendimiento, sino aquella que va al cuidado del entorno, de la gente que vive ahí también, de las situaciones de miseria que a veces se crean en torno a esa industria, por el agua o por las extracciones indiscriminadas del regadío. Todas estas cosas hay que planteárselos y hay que reflexionar juntos. No puede ser que ni tan siquiera pelearnos, porque claro, cuando ese mundo llega a la política, pues todo el mundo se pelea y nunca se llega a nada. Y todo el mundo aparece cabreado. No, tú eres peor que yo, el otro es peor que el otro. Yo creo que tenemos que sentarnos y mirar. Hay una parte de nuestra vida que quizá tendríamos que aprender a mirar al pasado, lo que hicieron nuestros padres, nuestros abuelos, la idea que ellos tenían del mundo, la relación que tenían con la tierra, con el entorno, para que a nosotros nos ayude en el desarrollo que tenemos mucho mayor que ellos. Pero en otro tipo de cuidado, más necesario para el futuro. Pero tú lo decías antes, y más relacionado con lo de cuidar a las personas. Vivimos en un mundo tan individualizado, en los pueblos antes, antes, no sé, hace 60 años o 70, no hablo hace dos siglos, se trabajaba mucho en común, en bien de la comunidad, o ayudándose unos a otros, quiero decir. O sea, hay que cargar un camión de paja que se lo vienen a cargar al vecino tal, y van todos los vecinos a ayudarle. Ahora no sabemos ni cómo se llaman nuestros vecinos, o si te cae mal, allá se pudra. Claro. Que lo tiene merecido. Claro, por eso, esta es una labor multidisciplinar, podríamos decir, no solamente de cuidar el agua, cuidar el entorno, cuidar la vecindad, cuidar las relaciones, cuidar... Es toda una historia, es decir, cuando hay sequía, no podemos pretender que la gente en África se muera de sed. ¿Y qué pasa ahora? Pues ahora pasa que están todos saliendo de allí porque no tienen con qué vivir. Pero es que a nosotros nos molestan, que vienen muchos. ¿Qué va a ser de nosotros? Pues tendremos que quitar la sequía de África para que esa gente tenga derecho a la tierra, a la agricultura, al agua, a tantas y tantas cosas y que puedan desarrollarse. Y claro, pero lo que no puede ser es que vaya una parte. Yo no sé ahora, a lo mejor me meto en algún merengenal. No, dale. Ya, dale. Dale calor. No, me refiero, por ejemplo, en África, cuánto ha comprado Rusia, o cuánto ha comprado China, o cuánto ha comprado grandes potencias mundiales. Pero la tierra no es de todos. ¿Qué hacen esos países, esas superpotencias, compran...? No, no, es que compran la tierra porque lo que tiene debajo, que son estos... Por intereses, siempre el dinero. Entonces tú dices, para nuestros móviles, para el desarrollo de no sé qué, para... Es que este mundo que hacemos es... Lo compran por, iba a decir, es que no son metales, por elementos que sirven para este día a día que nosotros llevamos, para hacer baterías, por ejemplo. Claro. Pero... Y la gente que vive allí, ¿cómo va a vivir? Pero pasa lo mismo en la mayor parte del mundo. Y claro, estamos diciendo que tenemos que cuidar la ecología, pero cada día hay más bombas. Las bombas no son ecológicas, ni son para la gente, ni son para la tierra, ni son... Cuando una bomba de esas estalla y tal, pues produce una contaminación grande y todos estos drones y tal. Es decir, es cuestión de muchas cosas, no de esta cosita que a veces nos dicen... No, esto solo, no, no. Es, no sé cómo decirlo, como si fueran las páginas de un periódico, ¿no? No, solo este que dice, no, no, pero es que el periódico es entero. Pues el mundo es entero, la gente que vive es entero. Y nos influimos unos a otros en ese mundo. Entonces, yo creo que esta exposición nos hace reflexionar. Simplemente reflexionar, como estamos tú y yo hablando ahora, bueno, yo sobre todo... He ido para eso. He ido para eso, cuando se escucha yo cuando hablo, sube el pan. Yo sobre todo, pero hacemos este mundo así tan complicado y tan difícil. Porque, jolín, que todo el mundo tiene derecho al agua y a vivir y a desarrollarse y a ser feliz como nosotros. Pero si yo quiero todo el desarrollo, hay otro que no tiene que tenerlo, claro. Y entonces ya tenemos problemas. Por lo tanto, esta exposición te ayuda a reflexionar sobre cosas que a veces no nos planteamos. Y es una maravilla. ¿Han subido niños de colegios, has dicho, o van a subir? Van a venir algún niño, sí, algún colegio va a venir, sí. No sé exactamente quién, me lo han dicho, pero no sé quién. No, estaba pensando en... Lo que pasa es que la realidad está muy complicada ahora, porque con esto de la batalla... Es complicado, pero me refiero a la batalla, no sé qué, no sé cuántos, claro. Es que hay tanta cosa, que hay tanta actividad que es imposible. Pero sí me habían dicho que algún colegio... Que van a las huertas a coger las flores, terminar sus carrozas. También, por eso, que es todo, que sí, sí, que ya sabes. No, te iba a preguntar, que ya sé que sí, si te gusta cuando suben los niños de los colegios a Santa María, para lo que sea. Sí, 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 sí. Y yo creo que deberían subir más, subir muy poco. Pero, sobre todo, yo creo que deberían subir más, como el elemento patrimonial más importante que tiene en el pueblo, en sus vidas, que forma parte de su historia, de sus antepasados, y seguirá formando parte de su futuro. Y no la conocen. Y es una pena. Y además que es un sitio para conocer, y para pasear, y para ver, y para disfrutar. Pero vivimos en este mundo que no se sabe muy bien qué es lo importante, no lo sé. Bueno, pues, mira, yo te diría que Laredo, su gran potencial probablemente sea su patrimonio. Lo que no lo es es su industria, por ejemplo. Entonces, ¿Laredo qué tiene? Tiene patrimonio. Claro. Hay que saberlo poner en valor, cuidarlo, mejorarlo, mantenerlo y explotarlo. Sí, 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 yo, claro, que yo creo que sí, que tiene que... ¿Por qué no se va a poder explotar? Pues sí, hay que ponerlo a disposición de todo el mundo. Yo creo que cada día tenemos más tiempo la iglesia abierta, y para que la vea más gente. ¿Ha pasado mucha gente durante el verano, Juan? Sí, no sé cuántos, no tengo ni idea, sabrán las estadísticas, los guías lo dirán. Pero ha habido gente. Yo creo que el año pasado, a lo mejor te digo un número tal, pero yo creo que el año pasado hubo unos 10.000 personas. 10.000 personas aquí, con la dificultad que tiene llegar aquí. Porque, claro, es que tú dices, a ti te paran el autobús ahí abajo, donde el ayuntamiento, la estación de autobuses, y ves el campanero de la iglesia de Santa María. Pero te acercas y llegas al ayuntamiento viejo, dejas de ver la iglesia y la gente pregunta, oye, ¿dónde está la iglesia? Pues por ahí arriba, porque no hay ni un cartel. O sea, la iglesia no está indicada en ningún sitio. Eso no me había fijado yo nunca. Pues fíjate. Claro, como yo ya sé dónde está. Claro, como sabemos dónde está, pero la gente que viene de fuera deja de ver el campanario. Tienes razón, y llegas al antiguo ayuntamiento y ya la iglesia no la ves, eso es verdad. Y ya, ¿por dónde vas? Tienes razón. No me había planteado yo, no sé. Sugerencia. Hay que visibilizar, hay que marcar el camino hacia la iglesia. Pero bueno, pero cuidar el patrimonio. Escucha, como eslogan, te ha quedado muy bien. Hay que marcar el camino hacia la iglesia. También, mira, a lo mejor el nuevo plan pastoral... Te lo regalo. A lo mejor el nuevo plan pastoral hay que decirlo. Juan Luis, como siempre, muchas gracias por habernos dejado venir aquí a grabar. Muy bien, a vosotros por venir, ya sabéis.